¿No, no, 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 no me click amenazando? Vamos a estar volvados. Adelante, amigo. Bueno, yo no le digo nada. Lo insisto, yo hablé con la gente de todos los lugares y hablé con ellos. ¿Y por qué hace muchos tiros? Me lo dijiste en mi propia casa. ¿Sabéis que? Mira, esto es un vergüenza que no se suma, que no se cuente mucha cosa. Mira, porque todos del mismo, no, párale, párale, vaya. Ahí tiene, mira, mira, escucha, mira. No, 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 escucha, escucha. Tienen la cagada en la novena región. Tienen la pura cagada en la novena región. Yo vengo allá de que... No le ponen paralelo. Yo no voy a esperar aquí porque tengo que decir las cosas. Mira, Dios, soy Mapuche, viejo, escúchame. Soy Mapuche, estoy conocido en las redes sociales. ¿Ahí por qué? ¿Y por qué entonces decís que me haces chasquilado? ¿Por qué me amenazaste? ¿Me amenazaste? ¿Vas a salir chasquilado? ¿Por qué voy a salir chasquilado? ¿Por qué? ¿De un país de expresión, viejo? Es que este es un sindicato. ¿Sí? Uno va a decir que nosotros somos invitados al sindicato, que viene a la gente del sindicato. ¿Eso es todo lo que usted dice? No, yo no puedo exponer ni mi pie. No lo puedo exponer. No, dicho eso. Oye, ¿me estoy indicado usted? No, porque no estoy en la reunión de la gente, estoy afuera. No, pero eso estamos... Bueno, vaya adentro de la reunión, amigo. ¿Usted se ubicaba? Sí, los ubicados son ustedes, que tienen la media cagana, esto ahí. ¿De qué está asustado usted? ¿Ah? ¿De qué está asustado? ¿Cómo es? ¿De qué me asusta? ¿De qué me asusta? Sí. ¿De la novena región, bueno, tienen la pura cagana? En la novena región, está el servilismo más grande y el gobierno no tiene pantalones para ir a hacerse cargo de la novena región. Mira, yo soy macushi y salgo a trabajar porque... Yo también soy macushi. ¿Y soy organizado? ¿Sí? Y soy organizado. Y yo no.